Where are my people, we are C&CO Entonces es reggaeton lento Vámonos Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Un disco latina, está llena de vida Se sube las dos manos Dale pa' arriba donde está la soltera Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo But you know I like it I wanna take it to the floor I know you like it's a reggaeton lento They say stopping baby till they say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confiante ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué en la MIT y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué en la MIT y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Qué bien se ve Me trae loco su figura Ella se trae si tocó tu líquido Baneado con su lista y con los cafés Qué bien se ve Reggaetón lento Ciencio